de Ciudad del Carmen. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Camito. Un saludo a la licenciada Fabi, a todo el equipo, a todos los amigos de todos los municipios de Campeche. Adelante con la información, Pedro. Buenas tardes, Camito. Siente que este fin de semana, después de estar machacando, somos cuchillitos de palo con respecto a lo del barco, ya que hace dos semanas entró un nortecito, pues el barco se movió cerca de 400 metros, ahora sí ya los vecinos de Tierra y Libertad ya prácticamente ya sienten un peligro inminente sobre sus casas, sobre su patrimonio, y organizaron una marcha que fue prácticamente alrededor de la colonia, en donde manifestaron que definitivamente el alcalde, el gobierno del estado, la autoridad federal, se tiene que hacer cargo ya del barco. Ya el barco lo tienen más cerca, la erosión, le desapareció ya la playa en donde iban a bañarse tranquilo y seguramente con sus hijos, y ya prácticamente tienen como a 200 metros del barco de sus casas, pero no vemos por parte de la autoridad municipal, que nos dijo cerca de hace tres meses que iban a mover el barco, que iba a haber una demanda, no pasa nada, Carlos, los únicos que traen el barco son cuatro o cinco personas, que lo vemos que lavan su ropa y tienen su ropa ahí mismo en el barco. En una desvergonzada, si tú quieres verlo, que les vale, no les importa el ecocidio que estén originando, pero ya los vecinos y ya, con marcha, dijeron que si esta semana no hay respuesta por parte del alcalde, le van a hacer un plantón ahí directamente al ayuntamiento, para que se entienda que ya están desesperados, porque ahora sí ya el barco está originando unos tremendos problemas de deslaves en toda esta zona, ya les desapareció la calle de más de un kilómetro de donde pasaban sus hijos a la secundaria número siete, y es donde tienen que dar una vuelta tremenda, porque pues caminaban los niños, y luego corriendo de más inseguridad sobre calles que están completamente a oscuras, Carlos. Y también, tenemos los de la unidad deportiva, Carlos, que nos da, y también recordarán que en este año, la privatizaron, dijeron que con 550 pesos de mercilia, 550 pesos mensuales, que le iban a dar mantenimiento, no han hecho nada, y pues pueden ver las imágenes, Carlos, de cómo se han montado, y cómo definitivamente está en los niños de esta unidad deportiva, Carlos. Vamos a ver lo que dijeron precisamente los ciudadanos, Pedro. Lo dicho, Carlitos, vamos. Pues sí, para que nos hagan caso las autoridades, porque ¿qué van a esperar? Que el barco esté enfrente de mi casa, o que destruya más la playa, y que haya muertos, o ¿qué van a esperar? Que ya lo quiten de ahí, o a ver qué hacen con él, pero ya no lo queremos ahí en la playa. De hecho, ya entró el agua de la playa, ya nos llegó hasta la rodilla el año pasado, y pues la playa ya ve que está peligrosa también para la gente que quiere ir a bañarse, para los visitantes, y es una zona de peligro, y creo que sí urge que ya retiren el barco de ahí, porque en estos tiempos que vienen, pues también nos puede destruir nuestros hogares. ¿Qué tal? Buen día. Pues les exigimos que nos apoyen ya quitando ese barco. Ya tiene bastante tiempo, tiene más de un año ese barco ahí, que nada más ha traído destrucción. ¿Y qué es lo que han hecho? Mejor cerraron la calle, la cerraron para que no se vea, para que nadie pueda pasar, para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Entonces nosotros, soy un vecino de la colonia El Potrero, que estamos siendo afectados, y les exigimos a las autoridades que ya hagan algo y que quiten ese barco así, con esas palabras. Pues gradualmente con el cambio climático que ha habido, y pues la pérdida de la carretera que teníamos cerca. ¿Te le ayudaba a desfogar a mucha situación y llegaban más rápido a sus hogares? Pues de hecho sí, entonces no tenemos ahorita esa calle, al parecer el barco está afectando las corrientes marítimas, y pues la verdad ya habían prometido que le iban a retirar. Entonces no sé qué complicación tenga el gobierno, no sé en qué va a parar esto, pero gradualmente nos está empezando a afectar. Ya hace un par de días tuvimos un ingreso de agua de mar. Bueno, pues esto es lo que están comentando precisamente los ciudadanos respecto a este barco que está abandonado, ya pidiendo a las autoridades que intervengan, que lo quiten ya, que esperan. Pues bueno, Pedro, y aparte está esta situación de la unidad deportiva que está en el abandono, temas pendientes, además de los problemas que hay en las colonias, unidades habitacionales, que tú has presentado con, vaya con exactitud, sin que hasta el momento veamos solución a estos problemas. Así es, Carlos, la unidad deportiva así nos desespera porque pues nos sobran y la tienen en el olvido. Y pues también, Carlos, por último, en la calle 24, lo que yo les había dicho a los negocios, en esta calle 24 que ya tienen cerca de dos meses que la abrieron y que sencillamente no están haciendo nada, pues la pregunta del alcalde, ¿por qué si no iban a hacer absolutamente nada? ¿Por qué no la dejaron? Y ahorita sí ya los negocios, Carlos, se acercan aquí a tu servidor y deciden que sí, ¿qué podemos hacer? Cuando yo quise entrevistarlos, los mismos negocios dijeron que no querían hablar, porque tenían temor. Ahorita hay una farmacia que cobra muy barato, Carlos, ya está corriendo personal, porque no nada más les pagan su juicio base, sino más comisión, ya está despidiendo personal, ya han cerrado negocios y esto quizás, si les va bien, para mediados del otro año le van a entregar su calle 24 y ahora sí también ya los negocios ya empiezan a alzar la voz, pero como les decía yo antes, no quiero que de esta manera pase, pero ellos con su silencio y su omisión, pues hicieron cómplices de este tipo de situaciones, donde no vieron a más esta calle, Carlos. Muchas calles de la ciudad están en las mismas situaciones, que se toman la foto, que las abren, que las destruyen, pero se olvidan después de ellas. Clásico, y la verdad, qué pena y qué vergüenza, que presuman otra cosa que no es, mientras este municipio está en estas condiciones. ¿Algo más, Pedro? No, Carlos, nada más agradecerte y mandarte un correo a la luz de Ciudad del Carmen Campucho. Gracias, Pedro Hernández McDonald, nuestro corresponsal en Ciudad del Carmen. De Ciudad del Carmen.